¡Suscríbete! y con un montón de grupos ahí vamos Serbia-Suiza, gracias a Borja ya lo que hay, Borjina, ¿tú escapaste? Borja, feliz día por el Gijón estará ya tomando estará ya con la tapina de jamón la cervecina el pulpo una cosa loca Contrólate guapín ya me he mandado hoy por la mañana una foto de un chuletón, o no sé qué ya debía ir salivando en el avión Bueno, vamos para adentro y ahora os digo cómo estamos situados. Dejad me gusta, que os veo. Llegamos justos, chavales. Justos, justos, justos. Lo quitamos, detrás del banquillo de Serbia. ¡Arranca el partido! ¡Biena, bueno! ¿Qué pasó? Por poneros en contexto, Serbia acaba de tirar al palo. Necesiten ganar, Serbia. Y necesiten que... Muy bien, muy bien. Ahí, ahí, ahí. Mira, estoy aquí con mi colega, Serbiu, que... Yo en España, yo en Serbia. ¡Vamos, Serbia, vamos! Necesitan ganar, básicamente. Acaba de hacer una muy buena el palo. Pero bueno, a ver qué tal. Está muy guay. Rey pega allí y Rey pega aquí. Queda guay. Sigue el Switzer. Doble rechace ahí. Y quedó el sol a uno que... Quedó a... Quedó a bajar. Se alebra ahí, la oficina de Suiza. Claro, nosotros estamos como la gente de Serbia, que vende a quedar congelados. De mucho, de mucho suiza. Pero no, 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 no. Y si, no, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay! Marca el miti Kusya Kiri, chavales. Lupita, el aquí que flipáis. ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡De Mitrovich de cabeza! ¡Utentico, torreñazo! ¡Mira, vamos a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Bien, ten, tres! Ahí está, ahí está. Ahí viene el primer, ¿eh? No, el centro perfecto y el remate perfecto. El remate perfecto. ¡Bolazo! ¡Uténtico golazo! ¡Celebran todo el vacío, Servio! ¡Ahí están! ¡A tope! ¡1 a 1, Mario! ¡Bueno, el partido está guapo, ¿eh? ¡Marie, está bien! ¡Muy bien, fue el partido! ¡Amigo! ¡1 a 1, 1 a 1! ¡Vamos, Servio! ¡Hay que marcar otro, hay que marcar otro, ¿eh? ¡Sí, por supuesto! ¡Ten de cucharrazo de cabeza, chavales! ¡Vamos, Servio! ¡Vamos, Servio! ¡Se vuelve loca la gente aquí! ¡Se vuelve loca la peña! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, volvemos, chaval! ¡Vaya, listo! ¡Vaya, que piso, pues! ¡Muy bien, muy bien loito! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien loito! ¡Hay tensión ahí, eh! ¡Hay tensión! Blaovic con Schalke ¡Marca, Suiza! ¡El polo! ¡Una jugada muy buena! Abrió banda Medio y empujada ¡Descanso! Ahí van los jugadores a túnel de vestuarios 2-2 Primera parte muy entretenida, la verdad Muy buen partido Ahí está el guajichóbic, amigos En el Madrid, miau Tremendo golazo El que acaba de hacer Suizón ¡Vaya, jugadón! Para el 3-2 ¡Vaya, jugadón! Pero, pues, que bien ¡Taconazo, señor de Dios! Ahí en el área Shakiri Pingola, otro de tacón Dejó el otro de cara Bueno, bueno Golazo 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 a total de salud Golazo El golazo, mirad Ahí la pija ¡Taconazo! ¡Pum! 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 Serbia sacando a calentar ya Artillería Calentando Luka Jovic Ahí Gudel Bueno Están siendo el partido Gudel Van a entrar los dos Jovic Y Gudel Sale Blauvic Y otro que no vi Y entre en Jovic y Gudel Polbanquiyu de Serbia Completamente Completamente Ropos Están calentados Y ahí tienen aquí Suteran Un sa... Co Toma Con los magrinos Calentados El marido San Anan ¡Chinaron, chinaron, chinaron! Calentaos, Mario. ¡Chinaron, chinaron, chinaron, chinaron! ¡Se va la tanqueta, Chakiri! ¡Madre mía, vaya pegoyo! ¡Ahí loco! ¡Últimos dos ganos de Serbia! ¡Se va Nadic! ¡Adiós! ¡Hay sangre por medio! ¡Adiós! 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 ¡No sé quién está más cabreo! ¡Si es Chavar o el entrenador! ¡Adiós! ¡Cantaron gol! ¡Tanganazo en el combo, chavales! Hubo una disputa de balón que... empujó. ¡Que nada, que nada! ¡Que tenga la loca, que tenga la loca! ¡Vota la loca, vota la loca! ¡Empendiéronse! ¡Empendiéronse, me lo diéronse! ¡Alarga! ¡En el metro antes del largo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aarga! ¡Aarga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a ver con los rreres de la cabeza! ¡Aarga! ¡Ja, ja, ja! Se va en bolo, curador total y absoluto. Es muy buen partido. Hay aquí un jaleo en el banquillo también. El portero de Dimitro Viesti. Dimitro Viesti, el portero de Sevilla también. Parece el segundo entrenador. Está completamente desquiceado corriendo por el área técnica. ¡Oh Dios mío! Están todos arriba. Hacerlo ahí y todos arriba. ¡Fabuena! Clasifica a Suiza para octavos de final en un auténtico partidazo. Bueno Mario, buen partido vimos para cerrar los grupos. Ha terminado 5-4 o 6-5. Tranquila, vengo. O 7-5. Sí, sí, sí. Partidazo, de verdad. Ahí queden celebrando los de Suiza. Bueno, cerramos la fase de grupos, amigos. Ahora ya empieza el KO. Octavos de final. La abrimos un día 20 de noviembre. Sí. Y la cerramos un día 2. 2 de diciembre. Esto no significa que el tenderete se venga abajo. El tenderete se mantiene en pie. Seguimos, seguimos. Seguimos fuertes. Seguimos fuertes. Seguimos. Y aquí se despide Serbia de su afición. Y se acabó el mundial para ellos. Lucharon, eh. Lucharon como titanes, eh. Tienen lo todo. Tienen lo todo. Y allí de contraste al fondo. Seguimos celebrando. La carne y la cruz, amigos. Era partido que era perro este. Así. Y como dato, comer un mano Brasil. Así. Si os interesa. Bueno, Mario. Ahí dejamos el 9-7-4. A ver si volvemos por aquí. Veremos. Cómo se nos mueve todo el mundial lo que queda. Y nada. Empiezan los octavos. Disfrutamos mucho del... La verdad es que el juego de Suiza. Creo que Suiza... Va a dar guerra. Va a dar mucha guerra. A mí, de verdad, que me está gustando mucho Suiza. Ahí el segundo partido que veo de Suiza. Y desde luego... Hay que reconocerlo, eh. Bueno. Pues nada. Quiero dejar... Claro. Yo soy de España. Estos como son. Que no se confunda. España, eh. Que no se confunda nadie. No, no, no. Bueno, amigos. Hala. Aquí os dejo el vídeo. Seguiremos. Seguiremos informando. Que no me entere. Que no me entere que andáis pirando clases. Bueno, si piráis un poco... Que no. Que no. Se acabó. No. Valeu. ¡Halo! No, no, no. No... No, no, no! Gracias por ver el video.